La Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD con el apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional, así como también la Armada de la República Dominicana, decomisó 362 paquetes presumiblemente de cocaína. Esto fue en el municipio de Paya, en la provincia de Peravia. A través de diferentes informaciones de inteligencia, las autoridades daban seguimiento a los ocupantes de una embarcación que fueron sorprendidos por los agentes de la DNCD, efectivos militares y de la policía cuando intentaron introducir este cargamento en el territorio dominicano. Las autoridades dominicanas procedentes de Colombia y trataron de evadir la persecución una vez desembarcaron en la playa, siendo apresados en el acto por los agentes actuantes en la operación conjunta, encontrando un saco color blanco con 17 paquetes presumiblemente de cocaína forrados con plástico de color negro, determinándose que tenía en su estructura tres compartimientos secretos o caletas, donde se hallaron distribuidos otros 345, para un total de 362 paquetes.